mira los niños le corrió la cara oh my god tenía a todos amigos pero no había el problema fue el robo a niños por qué banea gruno qué juego no sé qué jugar yo voy con grafo que hace que hace que no 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 qué mierda está pasando acá pero si sale central que voy yo yo dice medio oye ya apostemos para el solo o no no tiene huevo yo tengo apuntado de todos de todos bueno apuesta entre los cinco que dice más mayor no hay chance yo ganémos víctor y se acaba más no porque va a estar jugando en la cola de platina no nos va a tocar me cortó la lengua para tu vieja me cortó la lengua te cruce dos veces de marasil te di un pau que vos se me pidió un auto amigo salió los latinos mayor 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 no te defendáis es una basura magia aprovechada víctor cabeza de poronga no tienen bolas para hacer eso no voy a jugarlo bien chill pero mejor que lo juegue chill vamos vamos no tengo mucho igual soy una oriana amigo se me fue el mouse a la pija si la juqueaba vamos me que pega esa mierda pero decir que no la matamos a la cena si rusheamos a nivel 2 si tú pegáis sí no ya listo listo yo voy me voy a ir a contar no no si fue mala mía no lo dejé cargando la ventana que buen clip que buen clip para weyarte por décadas no hago nada que oriana bot que estoy jugando por favor no escucho chat hagan muchos edit de esa wea por favor muchos edit no paran de gritar los dos de botlane no se dan a la cola no tengo nada no tengo nada estúpido pero weon lo hicimos mierda raki chico uy 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 ok tiene tiene mira que tiro y knight a mi atento a esta 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 jugada vas a hacer la play doble triple aquí es botlane carallo gremio puto raci bol quien se le jungla no y si el patting te das cuenta que claramente chelao jugon con thunderlord eso en otro jungla dale chelao te banco te banco te banco te banco te banco se murio adios chelao te caes te caes pero que hacen que hacen que hacen los dos mancos de mierda ven la panilla la panilla la panilla no no eso es horrible eso es horrible papi ok eh level 6 matamos me queda poquito mira si igual estamos ganando la lane eh senna tiene flash ya mire chelao como esta este este blow para los cuadras amigo te juro que quede en uno si si eh lo matamos si 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 bien grafiito weon cuidao oh no para eso ese tararo vive en bot ok la voy a matar a esta puta eh tiene guard voy a hacer la illuminati a ver nooo me faltó 3 de mana no te faltó 3 de vida quedo en 5 nooo me caí me caí me caí ahí no tengo defensa chelao coliana tu plan igual quedo en 3 literal lo vi quedo en 3 de vida fue un lucky weon pensé que me daba el mana matematica amigos nos rompieron todos los pinks rompemos pink aca ok ok puede estar por bot igual ah tiene 6 no la matamos mira mira la escena esta dando la vuelta larga no llego no llego ya veni 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 ok muy buena a la concha de tu madre tranquilo tranquilo fue buena acción evasiva acción evasiva ok estoy solo ah ataca asics por bot pero hacemos al 3 de 2 yo si tengo 6 dejamelo dejamelo ah saque 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 a ver eh 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 tuya 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 entra el invisible no malo le ulteo bot opa no y el otro ultia para robar si asqueroso asqueroso el nico ah oye esta buena esta este combo wey mamá yersin gritando gritando no hace una mierda pero no ya la auto smurfando aca tengo heal tengo heal tengo heal dale cabeza de cepillo pégale 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 por favor pero cepillento de mierda salit no puedo si no tengo cooldowns es que me mataba rakis perdón ta bien ta bien ta bien ven illuminati si hubiera tenido rt se hundeaba insta a mi me gusta que estamos positivos a la cena la deleteamos tirá la ulti tirá la ulti tirá la ulti god no tengo escudo no tengo kill la mato no god 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 hiciste todo vos pero yo no me caí corre pulio cate 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 no se cae eh como te gano eso mayer que me gana como me gana como me gana como mierda te gano what the fuck como me gana y eso que le vieron herald la mas her oh le pegai ericot pero perdon Mira la midlane. Mira el farm. Mira todo. Si son malos culiados, da mi culpa. ¿Por qué formos así? ¿Por qué los Clash no formos así? Porque son todos... Son bronce, pelotudo, bájer, brasilero, tarado. Exacto. Bueno. A ver, fight. ¡Corre culiao! Me va a ultiar la Riven. Me va a ultiar. ¡Pero asqueroso de mierda! Eres un concho de su madre, me querías matar. No, es un concho de su madre. ¡Ay! Quería que te matara. ¡Chilao, chilao! ¡Catarina, Catarina! ¡Chilao! Dale, pushy, pushy. No tengo... No ha sido bien. No quiere robar a un Victor, farm. El pelotudo ese. ¡Oh, Dios mío! Tengo mobility, pelotuda. ¡Ohhh! ¡Temeó! 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 ¡Temeó en la puta cara! No, se caen los dos ¿Cómo se caen los dos? Mira donde juego yo ¿Hizo todo Grafo? ¿Qué hizo todo Grafo? ¿Grafo se cae? Nos mató muertos, man Mira ¿Me ríen? ¿Me ríen? ¿Es estúpida o esa amiga del chelado? ¿Ah? Las dos ¿Ah? ¿O tú ya me han cargado el chelado diciendo? ¿Y el ulti? Májer, mira quién te ganó ¿Por qué me ganó? No, animal Fuerte 17 No peguen ibi, no peguen ibi, no peguen ibi Májer, cerraré Peguen ibi, entra un animal Animal, que buena palabra Buena palabra, posta Verme, 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 verme Verme, 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 de verdad ¿Viste buena? ¿Qué va a volverlo? ¡Tuc! ¿Qué va a volverlo 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 a volver Oh, me hostió José Deito, weán. Ah, pues está pegado. José Deito. José Deito, 8000 viewers, está pegado. Oh, le dirigí a la Wukong. Le dirigí a la Wukong. Sí, sí, sí. Se me olvidó que aquí está en el viernes. Mira la Katarina que está en el viernes. Gracias, Josecito, que haces a Butch. Qué Katarina, pelotudo. Bienvenido a la Butch Army, weán. Gana ahí, gana ahí. Por fin me hosté hasta una vez, weán. Joder, perro. Vale, Jolado, hace una. Jolado, ¿por qué? ¿Dónde juega? 10K? What the fuck? ¡Papaga, puta! Oh, la maté. Primero desaparecen todos. No, pero desaparecen. No puedo. Ay, ¿por qué no jugamos así, weán? Bienvenido a toda la gente, Josecito. Muchas gracias, weán. Acá no somos ranked en NA, pero jugamos flex en bronce. Ok, dejemos hecho el roster para la semana que viene. Es el mismo, ok? No tiene semana que viene. No. Bueno, sí, porque te echamos. El 29, güey. El 29. ¿No puede ser que hice el mismo año que en otro Jolada? Wokong Contender Lord. ¿Contender Lord? No. No, Jolado, Jolado. Tiene un... Tiene un... Mi imaginación era mejor. No, si Jolado es muy inteligente. Se llama Conquerer, que es la luna prevenecta para cualquier campeón con actividad política que pierde, Loco. No, Jolado, 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 Jolado.